vamos a lo que vamos que estamos con este le estoy haciendo con el programa pater keeper vale que es una gozada y no le había empezado también tampoco porque mi anterior anterior tablet que es un ipad era incompatible no me funcionaba bien el pater keeper y lo tenía que hacer con el móvil era un poco rollo entonces mi papá noel maravilloso me trajo la tablet de papá noel y entonces pues ya no tenía excusa tenía la tela tenía la tablet pues a empezar y vamos a a enseñaros lo veréis que es muy poquito ya no es muy muy poco mira es que es de risión lo poquito que es pero tela tela marinera aquí donde veis este poquito es de sufrir en pero bueno la tela me gusta estoy cómoda y pues ahí estoy voy poco a poco sin prisa porque no tengo ninguna prisa y ya está ahí voy espero que para la siguiente vez tener un poquito más para ir viendo los tonitos en rosa o algo no pero bueno de momento me han tocado colores así muy 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 tristes pero bueno es lo que hay vale y os voy a enseñar para que veáis los colores que tiene que es que tiene unos colores preciosos pero bueno de momento lo que me ha tocado y así veis aunque yo creo que ya lo enseñé en su día mi organización lo tengo todo en esta en esta caja vale y aquí están un color de cada uno de los 89 que lleva vale un color colocados por orden incluidos esos el resto los tengo en una bolsa sin madre sin en manejar porque he de hecho embobinado uno de cada color para que iba a embobinar dos del 302 no tengo uno cuando se me acaba de aquí pues cojo la bolsa lo embobino y luego los tengo en estas tarjetitas que nos enseñó una vez os acordáis de gema de tender bunis y marina lo usa y pues dije venga voy a probarlo y la verdad que me está yendo muy bien se compran estas tarjetitas que vienen solo con el agujerito de arriba se le hace con la troqueladora el de abajo y bueno aquí veis que hay muchas que están sin poner ni troquelar ni nada porque lo estoy haciendo en vez de para no agobiar me según voy necesitando un color pues llego el 33 no lo tengo otro que lo cojo le pongo un par de hebras y ya está entonces realmente estos que tengo aquí son los que he ido usando veis con los bonitos pero bueno menos el verde este pues un poquito más apagados cuando termino de coser los pongo todas para acá doy así unas cuantas vueltas para que no se enreden y me coge justo ahí tengo uno y aquí tengo otra tengo más o menos la mitad en cada en cada grande la de estas esto ya os enseñé en un vídeo donde las compré en aliexpress puse los enlaces vale y lo he hecho con el frisión para que luego bueno cuando acabe si son las mismas vale si no pues le lo pasó el calor con la goma del frisión y lo borro vale no he hecho símbolo ni nada porque bueno es con el número y ya está vale y así es mi organización no llevo nada no yo bordo con tengo un dos o tres agujas por si acaso me da por hacer en algún momento aparcado de hilos pero que no clavo luego las agujas en ningún sitio más ni nada me compré de estos discos de kumihimo para hacer pulseras por si acaso pero es que no luego me ocupa mucho con las agujeras agujas clavadas y así la verdad que me voy organizando tengo bueno aquí ahora no porque las he usado todas las agujas y ya está y aquí es así es mi organización para el heaven para este en concreto que si hubiera sido todo de más colores fijaros todo el sitio que me hubiera sobrado vale y la última incorporación es el café en verona de la marca merezca que ya os hice un vídeo diciendo es que lo iba a empezar con unas amigas con las mismas con las que estoy haciendo él el sal de las casitas de las ovejitas y cada una ha empezado pues por donde le ha gustado más bueno dos hemos empezado por abajo por aquí y dos han empezado por aquí o sea mirad somos cuatro la verdad que podríamos haber empezado cada una por una esquina no lo hemos pensado pero hubiera estado genial la verdad que empezar cada una por una esquina y este hacemos entre 200 y 300 todas las semanas de momento llevamos todas 300 pero bueno ya veremos y así lo llevo este cuadro lleva punto lineal y es sin el punto lineal y fijaos como queda o sea esta carretilla mirar la parte de abajo la carretilla con las verduritas ahí no sé me parece precioso precioso es un gustazo bordar en esta tela es un gustazo bordar con estos hilos es una maravilla este es otro del número 4 de los bastidores de nurge este tiene la funda tengo que hacer otra para el otro que tengo del número 4 y bueno no me gusta abordar con la funda cuando estoy bordando las esquinas porque molesta tanto yo la suelo quitar o sea quitar de aquí la he hecho para atrás pero reconozco que oye protege bastante que te sostiene aquí la la tela sobrante y cuando vas por aquí pues no te estorba para nada vale estoy usando él el pie de bastidor que me enviaron de punto de cruz y arte que tenéis un vídeo que donde os lo explico o también el que va entre las piernas también viene muy bien se sujeta por aquí y sin ningún problema y en cuanto al punto de cruz yo creo que ya está ahora os voy a enseñar otro otro proyecto que empezado que es de otro tema y os voy a enseñar unos regalitos que me han hecho unas amigas bueno no sé si os acordáis no sé si coger en cámara de este cuadro tan bonito que cogí en en la página de la mágica que os dije que iba a abrir iba a abrir prontísimo y ya está abierta ya se puede comprar online adamágica puntocom y este cuadro ya ya viene el veis ya viene pues enmarcado como si dijéramos es un ay cómo se llama es un lienzo vale que vienen hasta los útiles ya para colgarlo y a este cuadro veis los redondelitos lo que hay que ir es cosiéndole perlitas quedan muy para mi gusto muy elegantes muy bonitos no quedan nada de estos brillos que dices esto no me gusta quedas finísimo y tatiana que es la dueña de la tienda ha terminado uno en su facebook lo podéis ver en los kits de tati y quedan espectaculares y la verdad que es coserle las llevo muy poquito porque como han estado todos aquí tampoco tenía yo sitio para hacerlo ahora me pondré más con él y ya os digo que es ir cosiendo realmente las las perlitas estas que te vienen separadas por colores y es ir poniéndolas y es muy sutil un trabajo muy bonito bueno pues este es uno mira os enseño donde donde tengo esta cajita que también se la cogí a ella desde donde tengo todas las perlitas esto va con unos imanes y luego aquí en la parte de abajo pues tengo los hilos la leyenda las que sobran las agujas todo lo tengo ahí vale bueno pues eso es otro y ahora tengo que deciros que me ha apuntado yo sigo desde hace mucho tiempo a marta de de blue run ella es una experta en ganchillo y ha sido desde hace mucho tiempo y ella ahora tiene el un club el club del ganchillo pues me ha apuntado porque una de las amigas con las que estoy haciendo el sal de la calle en verona también se ha apuntado y me convenció porque la la manta sacó una manta el mes de diciembre se llama manta manta sol de invierno que algunas si os gusta el ganchillo ya la habéis visto que es preciosa y pues me yo quería apuntarme entonces me ha apuntado y estoy haciendo la mantita puse una foto por instagram de los ovillos que había pedido los colores si puedo la pongo por aquí y ahora os enseño pues los que llevo son cuatro cuatro cuadrados diferentes mira yo ya llevo los en color mostaza llevo uno de cada en la manta suya original son de 24 pero yo cuando tenga los 24 voy a ver si añado más porque quiero que sea que cubra un poquito más se hacen un pie en un pispás porque es con una aguja yo la estoy haciendo ella la hace con aguja del 12 yo la estoy haciendo con aguja del 10 porque mi lana es un poquitín más más fina que la suya que la que usa marta y mirar en concreto es esta katia lasca la cogí en las tijeras mágicas y la verdad que me encanta por cierto me regalaron al hacer el pedido esta cajita vale esto es un regalo que me parece una monería las tijeras mágicas siempre tienen un detallito para los marcadores del ganchillo no sé me gusta muchísimo y pues tengo ese que se va ese y este es el mismo tengo que esconder las olas las colas que me da una rabia que no veas veis este es un modelo luego tenemos este modelito también que es como una estrella mirar qué chulo no pesan nada porque son tan muy riquiditos veis el del otro color la estrellita luego tenemos este otro que le tengo aquí se hacen súper rápido la verdad que da un gustazo que es este y luego yo creo que a mí me parece el más gracioso que es el cuadrado con punto palomita se llama y bueno me parece monísimo a ver están sin bloquear ni nada no los voy a bloquear porque yo creo que no le va a hacer falta pero bueno que están mirar qué gorditos hay gente que lo llama garbanzo otras yo que sé pero bueno a mí parecen palomitas de verdad y bueno y esto es lo que llevo de ganchillo estoy usando una aguja que me cogí en creativa de la marca tulip que me está gustando mucho os la voy a enseñar es esta aguja en los números 8 8 no sé creo que 8 10 no 10 12 y 15 son así como de plástico y con la gomita es un gustazo coser con estas agujas y los números más pequeños tienen acero especial que ya bueno ya creo que las he enseñado esperar que os voy a enseñar esas también yo tengo estas dos a ver no son unas agujas baratas vale porque no son agujas baratas son unas agujas que rondan los 10 euros vale pero yo creo después del tiempo que llevo haciendo ganchillo que es desde los 6 años que son las ferrari de las agujas las clover me encantan las nai pro no están mal las clover siempre me han gustado pero directamente si tuviera que decantarme por una me decantaría por las tulip o sea es que puedes tirarte horas horas y horas hay que probarlas hay que probarlas hay que probarlas porque son bueno un espectáculo estas agujas son un espectáculo ya no es el ergonómico porque las tenéis en aliexpress ergonómicas y tal pero yo también tengo pero coges una coges otra y es otra historia es otra historia estas agujas y bueno en cuestión de costura os hice el tutorial del porta tartas que lo podéis ver en mi canal es un vídeo un vídeo está en un vídeo anterior y lo que hago también ahora mucho me he viciado con los hexágonos ya os los enseñe en otro avance y pues toda o unas noches bordo otra hago ganchillo y otras me pongo a hacer hexágonos como una loca y estoy haciendo hexágonos en un futuro quiero que sean una colcha mi primera colcha de hexágonos pero bueno que voy mezclando retales y es la forma de quitarme retales quitarme quitarme porque corto corto tiras veis corto tiras de siete centímetros y medio y luego voy haciéndolas de más o menos de siete y medio por siete y medio y con la plantilla que tengo de los hexágonos bueno tenéis un vídeo donde os enseñe os hablo de los hexágonos con estas plantillas que para mí están genial las voy poniendo cojo cuatro o cinco recorto con las tijeras alrededor y ya tengo la tela el papel se puede hacer igual pero bueno yo tengo la máquina esta así que corta que le tengo la medida de una pulgada y tengo aquí un montón de papelitos de repuesto para seguir haciendo los voy a guardar aquí mis hexágonos que me relaja muchísimo hacer hacer hexágonos me quiero hacer un neceser de cuatro cremalleras para llevar todo lo de la costura de los hexágonos y bueno quiero hacer alguna que otra cosa pero ya lo iréis viendo ¿vale? lo próximo está cercano lo que quiero hacer está cercano y yo creo que ya está ah vale sí os voy a enseñar los regalitos que me han hecho unas amigas ¿vale? bueno pues una de ellas me regaló un trocito de tela rústica AIDA 16 de la marca Sveigar que tanto me gusta vale tenemos aquí para hacer un trabajo que es una de mis telas favoritas AIDA 16 y rústica vamos se junta ahí el pan con la ganas de comer luego me regaló este cortador que corta que es una pasada ¿vale? este dice que ya que lo vio en la mercería y nos cogió uno a cada una y la verdad ahora voy a voy a voy a probarlo como os lo voy a probarlo ya lo he probado pero que os lo voy a enseñar y mirar qué cosa más bonita estas tijeritas ¿vale? que también cortan fenomenal ¿vale? pero mirad por ejemplo cojo un trocito de tela que veáis como corta o sea es una pasada mirar es que bueno es que solo con oír el ruido es que a mí el coger un cortador que hagas así y que se doble la tela me entra una rabia y esto perfecto este cortador es una maravilla y otra de mis amigas pues me regaló esta funda para las tijeras que lleva un montón de tiempo queriendo a me hacer una igual y encima ha acertado tanto que es que esta tela tengo yo hecha una funda que ahora os la voy a enseñar ¿veis? aquí tiene hueco para una aquí para otra y aquí para otra o sea cogen tres tijeras se llevan tan protegidas y mirad que es que yo tengo la funda que me hice a juego o sea ella no sé si lo sabía pero yo creo que no pero mirad a juego o sea ha dado en el clavo y es un artista y mirad ya le he puesto las tijeras de mi otra amiga mirad qué cosa más bonita se hace ¿eh? busca tijeras son preciosos pues me ha hecho este me ha hecho este me ha hecho este de la brujita qué color ese ¿eh? qué bonito me ha hecho este ¿vale? es precioso el árbol de la vida un tono nácar los de arriba así como oh qué bonitos me encantan ¿vale? y me ha hecho este mirad qué preciosidad ¿eh? qué bonito con una botita de navidad qué lindo es que es precioso mirad la purpurina es que es precioso pues para mí es un regalo de los mejores que hay algo hecho por una persona con cariño es lo mejor y también tengo que decir bueno es que vais a alucinar me mando mirar qué gracioso es que me encanta hay que ha salido mal eficaz me encanta es precioso este un unicornio con su imán ya vienen preparados aquí a maléfica tengo por donde lo tengo porque es que lo tengo en otro proyecto si lo acabo de ver aquí aquí está la reina malvada de blanca nieves y esto que dan unas ganas de meterle un mordisco este mirad qué refrescante un heladito y una bolsita de manens a que está súper chulo bueno y tengo esto es otra amiga todo esto vale creo que no se me olvida ninguno creo que no creo que no y si me había olvidado este que estaba en el jeven puesto es alicia que este es bueno ella sabe que me encanta todo la alicia pues yo creo que por mi hija laura que a ella le gusta tanto que me ha pegado que me guste tanta las cosas de alicia otro de los imanes vale súper chulo es que como los estoy usando ya pues los tengo por ahí repartidos si se me olvida algún otro pues ya os lo enseño en otro vídeo bueno pues justo cuando ya había editado el vídeo me llegó un paquete de otra otra amiga que lleva el paquete lleva dando vueltas prácticamente un mes vale pero con filomena aquí ha habido diez días sin reparto y tal y bueno pero lo importante es que no se haya perdido porque son cosas para mí el valor que tienen sentimental es vamos incalculable vamos es un es el valor lo el valor sentimental es lo fundamental yo creo mirar me ha mandado esta crema si esta crema si esta tela color crema un color vainilla muy bonito esta yo juraría que es a ida 14 es muy bonita la 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 se nota la calidad de la tela y esta que no sé si es 16 o 18 no sé bueno tengo que mirarlo me da igual me encanta mirar que todo color tostadito estoy yo y crema dolor estoy muy bien muy bien pues estas dos 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 trozos de tela me ha mandado muchísimas gracias ella ya lo sabe y luego y luego me ha mandado estos plastiquitos que siempre siempre nos vienen bien de estos nunca hay suficientes estas agujas john james que tenía muchas ganas de probarlas nunca las he probado he probado las john james de de coser y me encantan así que estas me van a encantar seguro muy muy chulas estas agujas el mundo de la aguja es un mundo muy apasionante el mundo de la aguja del punto del cruz no tiene nada que ver yo al principio pensaba que no quedaba igual pero es que no tiene nada que ver bordar con una aguja con otra pero nada 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 bueno pues esta y luego unas preciosidades de imanes hechos por ella un un pingüino me encanta una estrellita un arbolito como ha tardado un mes estuviera estado genial para navidad pero llegarán más navidades aunque yo que quieres que os diga pero que lo puedo ser lo puedo usar aunque no sea navidad no tengo ningún problema y estas dos maravillas mirar ahora el día de los enamorados día de la amistad que corazón que brillo me encanta y primavera total mariposa que nos gusta una mariposa eh venga tú a tu ritmo me encanta y bueno hasta aquí ha llegado el vídeo tanto el de ayer como hoy espero que os hayan gustado los dos mucho bueno o que os haya gustado no hace falta que mucho con que os haya gustado me conformo que nos vemos en el siguiente vídeo tengo ganas de os quiero enseñar unos tengo muchos libros eh tanto de ganchillo como de password de así de costura creativa que creo que os pueden gustar igual que a mí me gusta ver reseñas de libros de pues a ver si me gusta a ver si a ver qué dicen pues creo que a vosotras también os puede gustar es poco a poco eh voy a intentar cada dos vídeos así me eh poneros un como la hora de la lectura o algo así una sección donde os voy a enseñando poco a poco mis libros porque tengo unos libros de tilda tengo como seis o siete este año en mi eh mi amigo invisible que fue encima mi madre que es la que mejor me conoce me regaló otro y me gusta tenerlos coleccionarlos porque son libros maravillosos que hay gente que no le gusten las tildas da igual a mí en un principio no me gustaban y ahora las adoro mmm tiene proyectos de todo eh tiene proyectos de colchas tiene proyectos de monederos tiene proyectos de neceser de un montón de cosas que no tiene por qué ser la muñeca tilda las telas a mí me apasionan mmm reconozco que son caras pero me apasionan pero bueno que puedes encontrarte las más baratas y hacer los proyectos igual vale entonces quiero ir quiero ir metiendo algún vídeo de esos vale y nada que hakuna matata vale y cuidaros muchísimo ahora más que nunca por favor y que nos vemos en el próximo vídeo que no me faltéis por favor vale besitos adiós no 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 no